amigos bienvenidos una vez más a mi canal hoy vamos a ver figuras de mis suscriptores todas aquellas que quedaron pendientes están en este vídeo vamos a empezar nuestro amiguito mateo saúl rubio nos envió esta viva amigos saúl muchas gracias por compartirnos tu figura de plastilina gracias felicidades por tu trabajo nuestro amiguito guerrero z luis aquí nos mandó también este tiranosaurio rex gracias amigo por tu figura está muy padre te felicito y gracias por compartirla con todos nosotros nuestro amiguito israel muñoz nos mandó esta imagen de sus dos tiburones amigos están excelentes muchas felicidades muy buen trabajo te felicito nuestro amiguito josh y llango nos envió una colección de dinosaurios la cual les estoy mostrando en este momento amigo josh muchas gracias por compartir tu trabajo sigue echando ganas están muy padres sus figuras y sé que puedes lograr mucho más así que amigo te felicito buen trabajo sigue echando nuestro amiguito daniel sermeño nos mandó estas figuras amigos gracias por compartir nuestro amiguito jose ron torres nos envió estos dinosaurios amigo jose gracias a ti que puedes lograr muchísimo más así que felicidades amiguito jose ron torres nos envió estos dinosaurios amiguito jose ron torres nos envió estos dinosaurios gracias por compartir tu trabajo con nosotros de igual manera sigue echando ganas a tus trabajos que estás haciendo de plastilina y te felicito nuestro amigo tomás lópez nos compartió también estas imágenes amigo tus imágenes estampadas están muy bonitas ya te lo dije una vez y te lo voy a decir aquí otra vez échale ganas buen trabajo felicidades amigo diego martínez nos envió también estas fotografías amigo diego gracias por compartir un trabajo con nosotros te felicito échale ganas vas muy bien así que felicidades amigo nuestro amiguito rufo antonio guatambel gracias por compartir tu trabajo está muy padre felicidades amigo has avanzado desde el último que hiciste muy bien amigo javier jiménez gracias por compartir su trabajo amigo también felicidades amigo buen trabajo nuestra amiguita leida rocha nos compartió esas imágenes amiga leida gracias por compartirnos este trabajo felicidades amigo y el hijo de nuestra amiguita fabis pérez chayles nos compartió este trabajo amigo quiero decirte algo tienes talento realmente puedo ver en tus figuras que tienes mucho talento échale ganas sigue te esforzando sé que vas a lograr mucho así que vas muy bien te felicito tienes muchísima imaginación muchísima creatividad así que explota todo eso que tienes a mí y felicidades y gracias también por compartir tu trabajo con todos nosotros amigos mientras seguimos viendo los trabajos preciosos de nuestro amiguito les voy a comentar cómo mandarme sus figuras también ustedes mándenmelas ahí en facebook publicanlas ahí en facebook o mándenmelas por un inbox o mándenmela por correo al final de este vídeo voy a dejar mi email para que ustedes puedan mandarme sus trabajos así que amigos ya saben mándenme sus figuras y felicidades a todos vamos a pasar un saludo hoy tengo saludos con nuestro amiguito emilio salas para nuestra amiguita camila román para nuestro amiguito xovilet garcía para nuestro amiguito tiago denis para nuestra amiguita maría fer mellado para nuestro amiguito joan molina para nuestro amiguito alejandro brumen y para los amiguitos víctor sánchez también para nuestro amiguito sergio rg para nuestro amiguito alex y nuestro amiguito david cepeda castellanos para nuestro amiguito adrián alejandro salazar silvestre para nuestro amiguito javier azahel jiménez para nuestra amiguita joana díaz salazar para nuestra amiguita maxi master para nuestro amiguito julian lozano para nuestro amiguito emiliano fonseca rodríguez amigos eso es todo por hoy nos vemos en el próximo vídeo un saludo